Vamos a conversar ahora con Ricardo Delgado, economista, ya lo hemos entrevistado en distintas oportunidades, director de la consultora analítica. Ricardo, José Calero, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Buenas noches. Bueno, estaba repasando un poco el dato más fresco y de impacto, por supuesto, sobre todo para la gente perjudicada. El gobierno acaba de anunciar a través de Sergio Massa desde Washington que se entregarán un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos a los comercios afectados por los saqueos. Se habla de una decena en el conurbano y Axel Kicillof dijo que hay más de 90 detenidos, la mayoría muy jóvenes. Primero te pregunto desde tu punto de vista, más allá del enfoque económico, sumando lo social, ¿qué problemáticas te parece que se están sumando para que estemos hablando de saqueos en la Argentina? Me parece que la problemática básica tiene un nombre simple y muy complejo a una vez, que es inflación. Una inflación que no cede y que ha limado no solamente los ingresos de los trabajadores formales, en blanco, registrados, del sector privado, sino cada vez más a los sectores informales, los más vulnerables, que muestran menores probabilidades y posibilidades de insertarse al mundo formal del trabajo, que viven de changas, de cuentapropismo, muchos chicos fuera del sistema y que no han visto siquiera a sus abuelos trabajar en condiciones razonablemente estables y normales. Creo que es un caldo de cultivo y un fracaso, creo, de la falta de visión de la dirigencia de este gobierno, por supuesto, que hoy está a cargo de la gestión pública, pero también del gobierno anterior, que no han resuelto definitivamente el problema de la inflación. En este caso, este gobierno la ha profundizado, ¿no? De hecho, vamos a terminar con tasas de inflación que como mínimo van a estar en torno al 140% en el año, que es bien por encima del casi 195 que tuvimos el año pasado, ¿no? Y eso me parece que es el punto de fondo. Por supuesto, la inflación después desequilibra absolutamente todos los indicadores sociales. Vamos a conocer en septiembre los datos del INDEC de pobreza del primer semestre de este año. Van a ser datos muy complicados. Muy complicados, seguramente arriba del 40%, con más del 60% de los chicos pobres en Argentina. Un dato muy complicado también para la estabilización futura que requiere la macro, el ordenamiento macro que se requiere en el próximo gobierno. Y yo te agrego ahí un dato más. Está quizá, pues hoy, digamos, tuiteé esto y tuve mucha repercusión. Una manera de ver cuál es la efectividad de las políticas sociales que se financian con nuestros impuestos en el presupuesto es medir cuánto, digamos, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, que es la famosa UAHE, que es una política de Estado que empezó en el gobierno de Cristina, en el segundo gobierno, el primer gobierno de Cristina en el 2009, y continuó, digamos, durante 14, 15 años ya, digamos, sin discusión, digamos, creo que hay que atender a esos pobres, a esos chicos pobres, sobre todo. Bueno, cuando empezó esa cobertura, representaba el 80% de la canasta básica que necesitaba un chico en ese entonces para alimentarse, vestirse, tener ciertas condiciones para salir de la pobreza, ¿no? 80% de eso era cubierto por la UAHE. Hoy es apenas el 25% de la UAHE. Entonces, la inflación, eso es inflación, y eso es además un mal gasto de nuestros recursos, de nuestros impuestos. Al final del camino, esas políticas se financian con impuestos de todos los argentinos. Entonces, por eso la inflación es muy regresiva, por eso la inflación es un mal que ha carcomido profundamente los indicadores sociales en nuestro país. Esa comparación que hacés es muy interesante. Ricardo explica muchas de las cosas que están ocurriendo. A mí me interesa focalizarnos también en un aspecto que, por lo que pude averiguar, no solo está ocurriendo en la Argentina, sino también hasta en algunas ciudades de los Estados Unidos y otros países, pongo Estados Unidos como un ejemplo extremo, pero es que el segmento más bajo de la clase media, los asalariados, que menos ganan, me da la impresión también que están perdiendo muchas de sus expectativas, porque ven cómo semana tras semana el incremento de la inflación los termina hundiendo o dejando a un paso de la pobreza. Bueno, justamente, a ver, la Argentina hoy no tiene un problema serio de empleo. La gente está ocupada. El problema es que esos empleos son de tan mala calidad y tan mal pagos que frustran, porque la gente trabaja y nos da a fin mes. Ese es el problema. La inflación hace que ese sueldo que se cobra los primeros días o en algunos casos diariamente, porque las changas y demás se miden por día y por hora, a veces, no alcanzan, alcanzan cada vez menos. Entonces, creo que es parte del error de este gobierno. O sea, todos tenemos un presidente que dijo algunos años atrás que no creía en los planes económicos. Y bueno, estos son los resultados. No tener un programa hace que la Argentina, además, en una condición que fue muy, muy... Y esto no es culpa del gobierno, pero evidentemente se tomaron pocas medidas para, digamos, eventualmente prevenir parte de sus efectos. Sufrimos una sequía brutal que hace que los dólares este año sean un bien muy escaso. Si el bien es muy escaso, el precio aumenta. Y si en una economía tan dolarizada como esta, los precios suben. Cuando la inflación, cuando el dólar sube, la inflación claramente sube. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Sí. El otro dato que también, bueno, suma focos de atención. Hoy el INDEC difundió la actividad económica del primer semestre. Y es muy notorio que sobre el final de ese primer semestre, mayo, junio, la actividad económica empezó primero a desacelerarse y ya con estos datos de junio confirmaría que estamos en un parate. ¿Esto hasta qué punto, bueno, resulta proveedor también de más problemáticas que se suman a las que estamos conversando? Por supuesto. Es efectivamente así. A partir de estas, desde julio, la actividad económica ya empezó a caer. Nuestros números ya muestran una tendencia recesiva cada vez mayor. Básicamente porque faltan dólares. Y si faltan dólares no podés pagar importaciones. Claro. No podés pagar importaciones. Las empresas no pueden producir. No tenés insumo. Materias primas, partes, equipos para poder producir. Y eso va a empezar a repercutir. Primero en recortar las extras, después en adelantar vacaciones, después en suspender turnos, y luego suspender gente, y luego finalmente despedir. Ese es el infierno tan temido que creo que el gobierno está tratando de contener y de evitar, por un lado, evitar un estallido cambiario, y por otro lado, el muy difícil, digamos, objetivo de que no se venga la recesión encima de una manera tan violenta, que no solamente tengas inflación, sino tampoco, si estás haciendo también pérdida de empleo, que es el peor de las cosas. El último eslabón que el gobierno está tratando de que no se cumpla. Massa, recién desde Washington, también anunció que, o prometió, que se va a empezar a normalizar ahora con el flujo de fondos que queda del Fondo Monetario, que tengamos en cuenta, es la moneda del Fondo Monetario, lo que llega, no son dólares contantes y son antes, pero ahí el Banco Central puede manejarse con eso. Prometió que las importaciones se van a empezar a normalizar, esperemos que sea así. En este escenario, teniendo en cuenta que estamos por llegar a terminar el octavo mes del año, ustedes, desde Analítica, ¿qué proyección están haciendo de inflación para el 2023? Te diría que hoy estamos arriba del 140, todavía proyectando con un fuerte impacto de estas evaluaciones en las últimas semanas, la oficial, la previa del 7,5 sobre el impuesto país, y la del lunes 14 de agosto, suman un 30% del dólar oficial, más el salto cambiario que tuviste desde Blue y en los dólares financieros, eso también tiene un impacto, no sobre todo en los bienes, ni sobre todo en los sectores, pero tiene un impacto inflacionario, eso nos lleva a que en agosto la inflación nos esté dando ya 12%, probablemente algo parecido en septiembre, dependiendo de lo que suceda con el dólar, pero va a ser, insisto, va a ser, va a ser, va a tener por lo menos 50 puntos más de inflación del año pasado. Este es un impacto muy, muy grave, muy relevante, y que de alguna manera también muestra las dificultades que tiene el gobierno, no solamente por los hechos objetivos, lo que hablábamos, las clases de dólares por la sequía, y demás, sino además la incompatibilidad, diría, entre un ministro de Economía y un candidato a presidente es la misma persona. El ministro de Economía tiene que hacer cosas que un candidato a presidente jamás haría. Sí, sí, sí. Y entonces está caminando, está caminando en un pilo de la navaja todo el tiempo, y ese es el problema también. Ricardo, ¿estás trabajando cerca de algún candidato? No, no. Tú seguís, digamos, profesional. Exacto, estoy trabajando como economista independiente, profesional, en el sector privado, y bueno, y eso es lo que la gente está haciendo. Gracias por la nota, te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo, que andes bien, José. Ahí estaba el economista Ricardo Delgado, director de la consultora analítica en Asteriscos.